Como buenos andaluces regalamos la alegría y creamos nuestro centro, con sabor de Andalucía. Nuestros pueblos van unidos con la luz de su bandera, blanca como la salina, libertor de primavera, libertor de primavera. Rinconcito incomparable que nos llena de alegría, Andaluz, Andaluz, pedacito de una tierra que se llama Andalucía. Andaluz, Andaluz, Seneca te fortalece. Y como siempre brindamos, con un abrazo de hermanos, a la vez de Andaluz, de Andaluz y a la vez. Nuestra tierra es tan grandiosa, que la quiere y la admira, y llevamos sus costumbres, desde siempre en nuestra vida. Y en el duende de los cantes, que la coca el sentimiento, y su gente es su pobreza, su trabajo y su talento, su trabajo y su talento. Andaluz, Andaluz, rinconcito incomparable que nos llena de alegría, Andaluz, Andaluz, pedacito de una tierra que se llama Andalucía. Andaluz, Andaluz, Seneca te fortalece. Y como siempre brindamos, con un abrazo de hermanos, a la vez de Andaluz, de Andaluz, de y a la vez. Andaluz, Andaluz, Seneca te fortalece. Y como siempre brindamos, con un abrazo de hermanos, a la vez de Andaluz, andaluz, Seneca te fortalece. Andaluz, y a la vez de Andaluz. El flamenco se inventó, pa' que lo cantara Carmen Pa' que lo cantara Carmen, el flamenco se inventó, pa' que lo cantara Carmen Con esa garganta llena de poderío y de arte De poderío y de arte, con ese quiebro y quehío Que el mundo entero te aplaude, y al Mazara que te canta, y la ciudad de Linares Lloran a mares, las campanas del alma, lloran a mares Cuando tú cantas, Carmen Linares Una estrella que nació, con el flamenco en la sangre Con el flamenco en la sangre, una estrella que nació, con el flamenco en la sangre Y su arte lo heredó, de un genio como su padre De un genio como su padre, quiebra de un modo la voz Que ella cante lo que cante, aunque no sea flamenco, que lo hace cante grande Luz transparente, que atraviesa mi alma Luz transparente, cuando me canta estrella morente Del flamenco de Jerez, presumo con la paquera Presumo con la paquera, del flamenco de Jerez Presumo con la paquera, y ese modo de cantar La bulería por fiesta La bulería por fiesta, esa forma de sentir Y ese compás que tenía, que hasta para respirar Lo hizo por bulería De la frontera, como llora Jerez De la frontera, porque lo escucha a la paquera El flamenco de verdad, tiene una casa en Utrera Tiene una casa en Utrera El flamenco de verdad, tiene una casa en Utrera Que está llenita de arte, del que no tiene cualquiera La hermana del compás, la Fernanda y la Bernarda Que no se puede aguantar, cuando por fiesta se arranca Vaya solera, que pecho y que garganta Vaya solera, Bernarda y Fernanda Reina de Utrera La novia de mi hijo tiene veinte años más que Veinte años más que La novia de mi hijo tiene veinte años más que Tiene los ojos rajados y la sonrisa de miel Hoy me la ha presentado sin ni siquiera saber Sin ni siquiera saber Que antes de que naciera fue novia mía también Yo la creía olvidar Pero al tenerla adelante El recuerdo se ha encendido Hoy he vuelto a enamorarme de la novia de mí La novia de mi hijo ha sido mi único gran amor Mi único gran amor La novia de mi hijo ha sido mi único gran amor A la que hoy es su madre Ella a mí me presentó Se agolparon los recuerdos al verla yo tan feliz Y al verla yo tan feliz Volvieron todos los momentos que junto a ella viví Yo la creía olvidar Pero al tenerla adelante El recuerdo se ha encendido Hoy he vuelto a enamorarme de la novia de mí La novia de mi hijo ha hecho despertarse mi ilusión Despertarse mi ilusión La novia de mi hijo ha hecho despertarse mi ilusión Y esa gana de estar vivo Que el tiempo a mí me durmió Cuando veo que la abraza Siento en mi alma un dolor Siento en mi alma un dolor Y se me llena de celos Y de envidia el corazón Yo la creía olvidar Pero al tenerla adelante El recuerdo se ha encendido Hoy he vuelto a enamorarme de la novia de mí La novia de mi hijo sabe Que fui cobarde a Luis Que fui cobarde a Luis La novia de mi hijo sabe Que fui cobarde a Luis Y ha vuelto pa' que yo sepa Lo que al real la perdí Hoy me lloraron los ojos Y no supe que pensar Y no supe que pensar Hoy se juntó la alegría Con la ganas de llorar Yo la creía olvidar Pero al tenerla adelante El recuerdo se ha encendido Hoy he vuelto a enamorarme De la novia de mí El cante por Sevillana Nació de la seguidilla Nació de la seguidilla Y al principio lo bailaba Los corrales de Sevilla El cante por Sevillana Nació de la seguidilla Nació de la seguidilla Y una mano corta al aire Mientras que otra la caricia Que duende tiene su baile Mire usted que maravilla Como una ola en el mar Como un suspiro en el aire Yo a ti te quiero cantar Sevillana pa' que baile Es la madre del compás En cualquier parte del mundo Ya se baila con salero Ya se baila con salero Porque un día puso rumbo Recorriendo el mundo entero En cualquier parte del mundo Ya se baila con salero Ya se baila con salero Unos cantan Otros bailan Quita el frío Al mismo hielo Tiene duende Tiene garra Y la fuerza del acero Como una ola en el mar Como un suspiro en el aire Yo a ti te quiero cantar Sevillana pa' que baile Es la madre del compás Zapatea la tercera Y se estremece la tierra Y se estremece la tierra Por mucho que tú no quieras Por pocas ganas que tengas Zapatea la tercera Y se estremece la tierra Y se estremece la tierra Compá de buenas palmas Y una voz que la jalea Un buen canto Y una guitarra Y la fiesta ya se crea Como una ola en el mar Como un suspiro en el aire Yo a ti te quiero cantar Sevillana pa' que baile Es la madre del compás Si tú nunca la has bailado Que te embruje con su encanto Que te embruje con su encanto Son tantos enamorados Que se hechizaron bailando Si tú nunca la has bailado Que te embruje con su encanto Que te embruje con su encanto De la primera a la cuarta Sentirá como ha volado Paseillo y pasada El careo y rematado Como una ola en el mar Como un suspiro en el aire Yo a ti te quiero cantar Sevillana pa' que baile Es la madre del compás En el parque María Luisa Me vi soñando contigo Me vi soñando contigo En el parque María Luisa Me vi soñando contigo En el parque María Luisa Me vi soñando contigo Me vi soñando contigo Y fue testigo la brisa De esos amores cautivos Y fue testigo la brisa De esos amores cautivos Que mala suerte la mía Que me quisiste de ver Estar solamente en un sueño Que vida más traicionera Yo nunca seré tu dueño Yo soñé con tu sonrisa Y un azul cielo infinito Y un azul cielo infinito Yo soñé con tu sonrisa Y un azul cielo infinito Yo soñé con tu sonrisa Y un azul cielo infinito Y un azul cielo infinito Y en un corazón de tiza Nuestro dos nombres escrito En un corazón de tiza Nuestro dos nombres